Estoy muy emocionado por este duelo, así que vamos a ver qué nos depara. Yo imagino que va a ser un duelo muy bueno, muy fuerte también, así que acompáñenos. Primera parte, Mari contra Bakura. ¡Uf! ¿Qué es este poncho? ¿A quién le dices mono, Kaiba? Nadie le habla así a Joey Quiller. ¡Toma! Espera, espera. ¿Joy sueña con Kaiba? Es cierto. ¡Mospechoso! ¡Oye, Mai! ¡Hola, Joey! ¡Hola, Joey! Me alegra que estés de pie. Me tenías muy preocupado, en serio. Gracias, Joey, pero tienes más cosas de que preocuparte que por mí. No me olvides, guapo, ¿sí? ¡Hasta luego! ¡Mai! ¡Mai! ¡Vuelve aquí! ¡No te vayas! ¡Te necesito! ¡Uf! ¡Te necesito! ¡Mai! ¡Te haré volver del reino de las sombras! No tiene ningún sentido. Puedo entender el texto egipcio del dragón alado de Ra. Mi computadora no pudo traducirlo. Pero él sí. Ahora, solo necesito que Maric me la devuelva. ¿Estás listo? En este duelo de sombras, el perdedor tendrá que pagar el precio más caro. No seguirás riendo cuando te envíe al reino de las sombras. Tú serás quien vive en la oscuridad eterna. Aguarda y verás. El pobre ya sintió la rabia de una carta de dios egipcio. ¡Ataque, Slipher! El ataque lo devastó y estaba inconsciente. Cuando jugué los míos. ¡Dragón alado de Ra! ¡Ataque! Se perdió por completo mi demostración de los poderes invencibles del dragón alado de Ra en mi último duelo. Mi oponente no tiene idea de cómo funciona mi carta de dios egipcio. No sabrá qué hacer cuando Ra libere su rabia. ¿O sí? ¡Casi lo olvido! Tienes la experiencia de duelo de mi ser débil para que... Convocarla. Eso es correcto. Y como aprendiste todo lo que sabes sobre duelos de él. Significa que conozco tu estrategia y tu baraja muy bien. A esos dos les espera una sorpresa cuando descubran que he cambiado la mayoría de mis cartas en mi baraja de duelo. No creo que desconozca la carta de... Después de su último duelo, wow. ...del dios egipcio que tienes. El hecho de que el pobre de Maric no pelee de tu lado no significa que estés a salvo de la... ...furia de Ra. Pues cuando acabe con ambos sé que terminarán en la oscuridad. Antes de empezar, aquí hay alguien que quisiera conversar contigo frente a frente. ¡Que sea rápido! Conseguiré recuperar mi cuerpo porque el destino está de mi lado. Lo siento, me apoderé de tu destino. Y con el planeo reclamar para mí el gran poder del faraón mientras ustedes dos vagan en las sombras. No permitiré que reclames mi destino. No como tuyo roba cuerpos. Supongo que ya es tarde para eso. Soy el verdadero tú y pronto no serás más que un recuerdo olvidado en las arenas del tiempo. Mientras ocupaba la mente de Thea, escuché que Isisu contaba una historia del día en que naciste. Mi hermano Maric no siempre fue malo. Explicó que después de haber recibido la iniciación de los cuidadumbas, se plantaron las semillas de tu existencia. Tú iniciaste mi camino hacia la oscuridad cuando enviaste a mi padre al reino de las sombras. Pronto pagarás por lo que... ¿A cara? Ah. Los hiciste a mí y a él. Me indicaron de que el término reino de las sombras es cuando... O no en todos los casos. A ver, confirmenlo en los comentarios, por favor. Recuerden que no puedo mencionar estas palabras por el tema de las políticas de la plataforma, ¿no? Lo que hice, nací de tu odio, de tus celos y de tu rabia hacia tu padre, por lo que tú eres igual de culpable. Puede ser, pero a partir de ahora compensaré lo que he hecho. Padre, perdóname, por favor. Porque no saben lo que hacen. Ahora conozco la verdad. Ya diste el primer paso, Maric, en el peligroso camino de la oscuridad. Ahora debes volver antes de que sea tarde. Pronto el faraón volverá. ¡Regresa! Odión me ocultó la verdad. Y durante años pensé que fue ese extraño quien destruyó a mi padre. Pero ahora conozco la verdad. Sé que fuiste tú. Es demasiado tarde para que hagas algo. No lo creo. Cuando termine este duelo y te vayas, la venganza será mía. Sin mí no existirías. Parece que hay ciertos secretos que Maric me guardó. Si quiere mi ayuda, le costará mucho. Ay, vacura, vacura, vacura. Cuedece y haz lo que te digo. Silencio. Primero debemos discutir algo. Te ayudaré a reclamar tu cuerpo, pero hay un precio. Muy bien. Si ganamos este duelo, te daré el centro del milenio. Ya no, ya. Lo siento, Maric. Es nuestro viejo trato. Necesito más. Escucha. Supe que buscas el poder del faraón. Hay una magia más fuerte que la de los siete artículos y no me lo has dicho. Quiero saber qué secretos me ocultas, Maric. Dímelo todo y haremos el trato. Si ganamos, te lo diré todo. Empecemos. No confío en... Bueno, solamente gana y mira su espalda, ¿no? ...tí, pero esta vez sé que me necesitas. Te inicie el duelo. Escucha. Es hora. Ya está a tu mejor mitad. Ahora prepárate para un viaje de ida al reino de las sombras. Parece que estás confundido. Traeré la oscuridad del reino de las sombras para que te consuma poco a poco. La negrura nos rodea. Prepárate para una batalla con camisa. Aguanta, Pedro. Me van a desmotivar el video por ese comentario. El reino de las sombras devorará lentamente al perdedor cuando disminuyan sus puntos de vida. La oscuridad, la oscuridad. Digamos la oscuridad. ¿Quieres? Aguarda un segundo. Entonces, a pelear. Ahora empieza la destrucción. Veo que las cartas en mi baraja ya no te muestran piedad. La piedad es para los débiles como tú, amigo mío. Primero, pondré esta boca abajo. Luego, convocaré al aterrador zombie goblin en modo de ataque. ¿Estás asustado? Asustado por eso, no. Colocaré una carta boca abajo y convocaré a Adrilago. ¡Atácalo! ¡Tonto! Activaste mi efecto de trampa terrestre temeroso. ¡No! Tu primer error. El primero de muchos. ¿Qué caso tiene? Sabía que no podrías resistir a atacar a mi zombie. Y ahora te castigaré por tu error fatal, por debilitar tus puntos de vida. Cuando se active esta carta de trampa, el duelista oponente automáticamente pierde 500 puntos de vida cada vez que atacas a un monstruo. ¡Ahora! ¡Enviaré a tu monstruo al cementerio! Siéntete con la libertad de destruir a mis débiles monstruos cuando quieras. No solo perderás los puntos de vida, sino que cada monstruo que envies al cementerio soy más fuerte. Ahora sentirás el efecto de mi terrestre temeroso, pues tus puntos de vida bajarán 500 veces. ¿En serio? ¡Recapacita! ¿Qué? ¡Activaré! ¡Remueve la trampa! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi carta mágica eliminó tu patética trampa. Para vencerme necesitas más de un... Este duelo va a ser mucho de... Entre demoníaco y zombies, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Puede ser cierto, pero según veo tu brazo es un inicio. Mi brazo. ¡Ja, ja, 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 ja! Parece que eres tú quien está por desaparecer. ¿Qué le hiciste a mi cuerpo? ¡Se desvanece! Obviamente no escuchaste lo que te dije. No olvides que perdiste 500 puntos de vida. Y al desaparecer también lo harán pequeñas porciones de tu cuerpo hasta que el reino de las sombras te tenga entero. Malvado. Pronto la oscuridad se alimentará con tu alma una eternidad. ¿En serio le dijo malvado? Familiarizado con el funcionamiento del reino de las sombras. Además, tú eres quien desaparecerá en la oscuridad. No seas inocente. No hay forma de que puedas ganar mientras controle la mejor arma. ¡El dragón alado de Ra! Te equivocas. Con la ayuda de tu otra mitad yo voy a prevalecer. Los que son como tú confían en la ayuda del desesperado. Aguarda y verás. ¿Dónde estoy? Esto me parece familiar, pero ¿en dónde lo había visto? Pues deben ser tus recuerdos, porque no creo que el faraón haya jugado con esos juguetes. Imagino, debe haber jugado con uno u otro esclavo, ¿no? Es el interior de mi mente. Y esa puerta va al lado de Yami. Estuve ahí una vez. Y fue muy peligroso. Pero tal vez pueda encontrar algunas claves del pasado antiguo. ¡Wow! Hablando de mentes complejas. No recuerdo haber visto tantos niveles antes. Un laberinto. Ciencias falsos y laberintos por doquier. ¿Ocurre algo, Yugi? Siento mucho perturbarte. Tu mente debió estar bastante inquieta para traerte aquí. Sí, estoy algo preocupado. Sí, por supuesto. Dime, ¿qué es lo que te preocupa? Siento que las cosas se han salido de control y el peligro crece. Es cierto, crece al acercarnos a nuestro destino. Así que es por eso. Ahora empiezo a comprender este lugar. Creo saber por qué es tan complejo. Todos estos caminos confusos representan todos los misterios de tu pasado. Y las preguntas que tienes sobre el futuro. Es cierto. Yami, ahora sé que muy pronto descifraremos todo esto. Y no dejaré que nadie se interponga en nuestro camino. Tal vez atacaste primero, pero yo reiré al último. Y el tonto serás tú. Ahora. Ya no importa qué carta uses. Conozco bien tu baraja y ninguno de tus movimientos me sorprenderá. Recuerda que presencié tu último duelo. Si está familiarizado con mis cartas, esperará que use mi tabla del destino como la vez anterior. Pero me temo que le espera una sorpresa. Eso no le ayudará. Solo retrasará la aparición de mi dragón al lado de Ra y su destrucción asegurada. Estoy esperando. ¿Estás ansioso por perder? Solo tiene un monstruo en el campo. Aunque el dragón al lado de Ra ya está en su mano. Pero él también sabe el secreto de Ra, ¿no? Ah, pero claro, le dice el secreto. Gracias por el consejo. Tal vez funcione. ¿Te das cuenta de que si lo que me dijiste... ...que haga funciona? Y vencemos al demonio, podrías perder tu cuerpo en el proceso. Me arriesgaré. Vete ya. Ha! Su conspiración será completamente inútil. Colocaré dos cartas boca abajo. Y convocaré a Gernie en modo de defensa. Solo trata de destrozarlo. Un monstruo débil. No es que me importe. Mi carta de Dios egipcio lo vencerá de cualquier modo. Claro que cuando tenga al dragón al lado de Ra en mi mano... Revival Young. Es mi turno. Excelente. Esta carta me ayudará a tener lo que necesito. Activaré la carta de santidad. ¿Qué hace tu carta mágica? Es fácil. Debemos seguir sacando hasta que ambos tengamos seis cartas. Esto me será muy útil. ¡Ay, no! Creo que no sacaste lo que necesitamos. Y su mano, ¿qué fue? ¿Cómo sostiene eso? Por fortuna te daré otra oportunidad. Claro. Qué buena. Si no te importa que te ayude. Abre esa carta boca abajo. Destrucción múltiple. ¿Qué está haciendo? Mi carta de trampa obliga a ambos jugadores a descartar sus manos en el cementerio. Ahora saquemos cinco cartas nuevas de nuestra baraja. Por supuesto, hay un problema al jugar esta carta. En tu lista que la use, pierde 100 puntos de vida por cada carta que tira. Pero acaba de perder a la F y a la I también. Es un truco. ¿Por qué ese? Está final. Está destruyendo. ¿Quién es el lento? Es tu turno. No sale el dragón al lado. Volví a fallar. Veo que aún no sacas la carta que necesitas. Qué patético. Preocúpate de mi carta que está boca abajo. Yo me encargaré del resto. ¡El fin se acerca! ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que estuviste aquí, Yugi? Se nos apareció un extraño. ¡Chavi! Así es. Usó el poder de su llave del milenio para ver en el laberinto de mi mente interna. Él buscaba la verdad. Sí, puedes entrar. Pero te advierto que debes tener mucho cuidado. Ni siquiera él podía encontrar respuestas aquí. Detrás de cada puerta había otra trampa mental. Ocultando la verdad. Y Shadi no tuvo mejor suerte que yo al tratar de resolver los misterios de mi mente. Trepé estas escaleras y entré por estas puertas, igual que Shadi lo hizo, pero sin respuesta. Pero no se ha dado por vencido. Por eso se nos apareció. Aprendiste mucho desde que nos vimos en el reino de los duelistas, Yugi. Empiezas a entender tu destino y su relación con el pasado. ¿Recuerdas lo que dijo Marik? Nos dijo que el secreto para desatar el poder del faraón estaba impreso en su espalda durante la ceremonia. Cierto, tal vez él tenga la respuesta que buscábamos. Tú y yo formamos un gran equipo, Yugi. Y juntos lograremos vencer a Marik y desatar el poder antes de que él lo haga. No puedo hacerlo sin ti. Yami, yo siempre estaré a tu lado. Y ahora, si le gana a Bakura, desaparece su cuerpo, desaparece su alma, y donde queda el nuevo Bakura. Pronto cambiará. Bueno, el Bakura original, pues no el buenizo, no el Yami. Y ahora sacrificaré a Gernia para convocar a mi temible amo de las marionetas. Mmm, qué fuerte. Les mencioné la habilidad especial de mi nuevo monstruo. Por el mínimo precio de mil puntos de mi vida, el amo de las marionetas me permite recuperar a los tres monstruos del cementerio. Mil puntos de vida. Ah, olvidaste mencionar un hecho importante. Tus monstruos no atacan en este turno. ¿Quién dijo que atacaría con ellos? Tengo algo más ingenioso en mente. Con un poco de ayuda de esta carta. ¿Qué? Activa la carta mágica, Desciplador Oscuro. ¿Por qué ha de importarme una carta mágica que deja que elijas a un monstruo de mi baraja y lo coloques en mi mano? ¿Será que...? Sí, te obligo a sacar al dragón alado de Ra en tu mano. Así podré reclamarlo para mí. Disfrútalo mientras puedas, porque pronto será mío. No estés tan seguro. Arruinaré tu plan y te aseguro que fallarás. Será obvio tu triste intento de robarte a Ra. Me lo pusiste todo en el campo. Todo está ahí. Los tres monstruos inútiles que convocaste por mil puntos de vida. La carta boca abajo que esperas activar. ¡Ja, ja, ja! ¡Lástima! Esa carta jamás dejará mis manos. No estés tan seguro, demonio. ¡Activaré mi carta boca abajo! ¡Intercambio! Yo tenía razón. Entonces debes conocer su efecto. Cuando se juegue intercambio, cada duelista toma una carta de la otra mano. Por favor, entrégame tu dragón al lado de Ra. ¡Como tú quieras! ¡Gracias! Bueno... Pero sí lo va a poder convocar, porque sí sabe las palabras. ¡A suerte! Ahora elige una carta cualquiera. ¿Podrá hacer que Bakura le gane? ¡Wow! Debe ser muy difícil compartir tu carta más poderosa. Te pondría demasiado emocionante. Pero no te sientas mal. Tal vez creas que has perdido tu carta de Dios egipcio. Pero te prometo que pronto volverás a verla. ¡Para jala más despacio! Creo que olvidas algo. No puedes controlar el poder de Ra. Significa que la carta te es completamente inútil. Pero no para mí. El dragón al lado de Ra puede ser controlado por cualquiera que decifre y recite el antiguo texto escrito en la carta. Miren quién regresó. El espíritu de la sortija no es tan buen duelista para poder conmigo sin correr con su amiguito. No me presiones. Para vencerme necesitarás más que esa débil ayuda. Eso lo veremos. Recuerda que mi compañero sabe lo mismo que tú. Después de todo es tu otra mitad. ¡Falso! Estoy completo sin él. No eres nada. Y pronto ya no existirás. Aún falta un turno. El dragón. Ay mira ni me he percatado del capítulo acabado. Te llevará a la sombra. Esta historia continuará. ¡Qué buen capítulo! ¡En serio! ¡Qué buen capítulo! Les juro que muy muy buen capítulo. Bueno chicos. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente episodio. Está muy muy interesante. Está muy interesante.